¡Dámonos! 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 ¿Crees que podamos subir? ¿Hay alguien aquí? Pública, hay nuevas oportunidades de compartir y aprender. Y este planeta tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué aprendiste? ¿Qué secreto se esconderá este lugar? Materia de Cobo. Está por todas partes. Bien, veamos cómo funciona. ¡Qué buen truco, amigo! Maldedad. ¡Vamos! ¡Vamos! Si trabajan juntos, la República y la Orden Jedi pueden descifrar los misterios de la galaxia y utilizarlos por el bien de todos. La fuerza guía nuestro camino. Suena a la Orden que recuerdo. 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 Orden que recuerdo.